Si tú tienes un niño de seis años y tú no sabes siquiera entrar a un juego, a una página, ¿cómo le dices a tu hijo? Eso por ahí no es. Al comienzo uno dice, bueno, para uno es algo desconocido y cree que no va a poder. Y es una forma también de acercarse a los hijos y a los amigos, o sea, sin excederse, no mucho. Muchas veces se están jugando, ay mami, ayúdenos a pasar este mundo que no hemos podido. A mí me gustan casi todos los juegos, no me pongan juegos de violencia. Yo he comprado a gusto mío y el gusto de ellos. Mira, uno está estresado o tiene un problema que no se lo quita de la cabeza, juegue un momentico. Tú te concentras en el juego y se te olvida el problema en el momento. Ahí te va a salir, partida nueva, continuar, entonces tú vas bajando con este y luego le vas a ir. Me gusta y aparte de eso me parece que es una manera más de acercarse a los hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!